Entonces, ahorita estamos platicando acerca de los micrófonos y de la interfaz porque me hiciste la observación de que tú tienes la misma interfaz en tu casa. Sí, sí. Y yo te dije, Lolo también me dijo lo mismo. Entonces, pues no sé si quieres platicar un poco acerca de tu historia alrededor del mundo de la tecnología que siento que viene aparte de la cuestión musical. Sí, sí. Se cuece aparte completamente. Sí, totalmente. Pues güey, desde morro siempre... Siempre me andaba a gustar... Me gustaba andar pelando cables y conectándolos en todos lados. Que yo me imagino que es el inicio de todos, güey. O sea, casi también te va a haber pasado. O sea, de que veías cosas y las desmadrabas y luego ya no las podías volver a armar. Exacto. Entonces, pues de ahí, güey. O sea, nada más es como... Siento que es como... Como... Como algo que pasa muy comúnmente en la gente que se desarrollan cosas creativas. Como que buscas cosas que hacer o que deshacer todo el tiempo. Y el hecho de tener estos pinches aparatos y abrirlos y ver qué tienen y según tú, ser bien chingón y querer arreglarlos y la madre. Viene de esa parte. Me imagino que también los electrónicos. ¿Sabes? ¿Eres ingeniero acaso? No, yo soy arquitecto. Me imaginé, ¿no? No sé. ¿Por qué? Sí, no me imaginé. Dije, no. Le vi las uñas pintadas. Le vi los anillos. Dije, este tipo... Aquí hay ego, dijiste. Dice, aquí... Aquí o hay... O hay culto a la... A la Santa Muerte o hay arquitectura. No hay... No hay punto medio. No hay punto medio. No hay punto medio. Pues sí. O sea, son cosas que van sucediendo con... No, no. Son cosas que van de la mano, güey. La arquitectura y la Santa Muerte. Y la Santa Muerte. Sí. Sobre todo cuando se caen las cosas. Claro. No sé cuando se caen. Cuando se caen. Dices, ya actúo. Ya. Actúo la... La otra parte. La contraparte de la arquitectura. Exacto. Dios mío. Pero bueno. Al igual que todos empezamos, pues llega un punto donde dices, ya no estoy... Ya tengo que invertir el tiempo necesario y tengo que sacrificar otras partes de mi vida para poder sacarle provecho a los conocimientos que estoy adquiriendo. Claro. Que a mí me pasaba mucho cuando empezaba a hacer, pues, covers por gusto personal, ¿no? Ajá. Me acuerdo que me compré mi primer micrófono de condensador que era un AKG P120. Ok. Y me acuerdo que los... Pues grababa mis pistas y ahí lo ponía así. Una pista de la... 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 El MP3, ¿no? En ese caso. Porque ni siquiera sabía que este estaba el formato WAP. Claro. Entonces ponía el formato así. Y luego yo la mide encima y acá. Y acá suena bien. Ah, bueno. Según yo acá ya mezclando, ¿no? Y todo. Es como... ¿Qué programa usabas? El Adobe Audition. El Adobe Audition. El mismo que usa ahorita. El mítico. El mítico. ¿Qué tienes de posturas acerca de los programas? Porque sé que hay gente... Por ejemplo, ahorita que uso el Premiere para editar. Hay gente que prefiere el Da Vinci. Para el Adobe... Pues hay gente que prefiere... No sé. O empieza con el Pro Tools, por ejemplo. O en Audacity. No sé. O sea, si tienes alguna postura específica acerca de los programas. O también estás dentro de este... Eh... Situación de las personas que dicen, güey, al que le sepas mover... Aprende... O sea, sé el mejor en el que sepas moverle y saca la chamba. Sí, güey. Pues es que hay... Digo, yo ya pasé por un chorro de programas. O sea, obviamente ya pasé por el Adobe Audition. Pasé por uno que se llamaba Mixcraft. Alguna vez. Que estaba bien pirata, güey. Pero fue el que más le entendía. Es que creo que es eso lo que dices. Es que yo creo que tengo la postura de que... Encuentra el que te acomode y ya. O sea, no tienes por qué... Si no tienes lana para el Pro Tools... Tú sabes que el Pro Tools es un pedote. Entonces, si no tienes lana para eso, güey... Pues consiguete el que puedas, güey. Y aprende. Por ejemplo... El año... Bueno... Cuando hace como dos, tres años grabamos un disco. Grabé un disco con mi mujer. Bueno, ya... No sé si llamarlo disco porque faltan como tres rolas de mezclar. Un EP. Así. Pues un EP. Este... Y todo lo hicimos en GarageBand. Ok. ¿En GarageBand solo se limitó al teléfono? No. ¿O ya se extendió? No. Siempre estaba. Siempre estaba. Yo lo conocí solamente para los iOS. No. Estaba en computadora. Ahí empezó en Mac. Y entonces, pues, no tenía para otro, güey. O sea, era plena pandemia y no había varo. Y este... Y ese es gratuito, me imagino, ¿no? Viene con la Mac. Ah, ok. O sea, ya tenía la Mac. Entonces, es que es... Si ubicas el... ¿Cómo se llama el que sigue de GarageBand? El de Mac. Eh... Ay, güey. ¿Lo podemos buscar? Sí, búscalo, 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 búscalo. Bueno, para la gente que está viendo esta toma, pues... Todos los objetos que hay aquí son cosas que han traído los invitados. Claramente, pues, por las cuestiones de tiempo y de la distancia y de que, pues, no tenía el gusto de conocerte. Ahorita te voy a dejar un calzón. Excelente. Cagado. ¿A cuántas veces vas a gastarlo? ¿No es? ¿Cómo lo busco? Ponle... ¿Estudio? ¿Programa de grabación o no sé? Ah. Ok. Mac. Ah, creo que empiezo a recordar un poco. Se llama... Ah, sí. Por ahí. Para Mac. ¿QuickTime? No. Ah, chingado, güey. O sea, tanto dejé ya de... A The City... Ah, Logic. Logic, sí. Logic Pro X. Ese es el chido. Logic Pro X es el chido de Mac. Pero la versión... O sea, como la versión como recortada es el GarageBand. Entonces, yo me imagino que primero salió el GarageBand y luego el Logic fue como la versión chida. No sé. La verdad no tengo idea. Pero con el GarageBand técnicamente puedes hacer música, pero estás limitado. Entonces, lo que hicimos nosotros es grabar todo, trackear todo en GarageBand y mandarlo a mezclar con alguien más. O sea, hacer las maquetas en... Pues, no las maquetas, sino ya la producción, pero sin mezcla. O sea, solo la edición y todo eso, la grabación y la edición se hizo en GarageBand. Y luego se mandó a que lo mezclaran. Que ahí sí ya fue una pasada de verga. Que se la mandamos a Alberto Medina, güey. Que es el que hizo el disco de Colmillo de Leche de Karim León, güey. Ok. O sea, se pasó de verga. O sea, nosotros en la casa hicimos todo el pedo y fue de que... Ah, está padre. Pero cuando se lo mandamos y lo devolvió, fue de que... Chinga tu madre. O sea, somos unos estúpidos nosotros. O sea, sí cambia mucho la diferencia. Sí, sí está muy cabrón. Y ese güey utilizo uno que se llama Studio One. No lo veo ahí. Studio One es creo que de... No sé, güey. Pero es bien poco común esa madre. Studio One. El Studio One. Pero ese es por su gusto particular o porque... Pues quién sabe, güey. Yo creo que sí. El Studio One. Mira, es de Presonus. ¿Has escuchado esa marca, Presonus? No. ¿Qué es? Son una marca también de audio así de... Presonus. ¿Cómo se llama? De interfaces. Sí, componentes de... De interfaces de monitores y todo eso. Es Studio One. Es la versión de... Es el software de grabación de Presonus. Ajá. Y ese güey utiliza eso. Yo no conozco a nadie que utilice Presonus. O sea... Ni siquiera lo había escuchado. Que utilice Studio One, no. Y el vato es un mago. O sea, se pasa de rosca. Está muy cabrón. Digo, pues ya también el callo. ¿Cuántas cosas no ha hecho por la música así, güey? No, pues ya ven, cabrón, güey. Así, cuando yo lo conocí, el vato estaba como quedándole duro. Y ya pasaron dos, tres años, güey. El vato tiene como tres Grammys y la verdad. No me cobres caro, Medina. La próxima vez, por favor. Te quiero mucho. Sí, pues el conocimiento cuesta. Claro, claro. Pero está muy cabrón. Sobre todo porque... Pues es bastante abrumante cuando uno inicia. Sí, totalmente. Porque es estar avanzando y retrocediendo, avanzando y retrocediendo. Luego que la gente te diga que no estás avanzando. Porque pues en realidad los métodos no son efectivos. Y luego está la cuestión también de... Que nunca es el mismo patrón, ¿no? Siempre tienes que adaptar ciertos elementos con ciertas cosas, con la voz, con X, Y, cosa. Y pues la neta, ser productor es ser un trabajo muy, muy, muy complicado para poder tener el gusto. Para empezar, yo creo que tienes que haber nacido escuchando música. Y escuchar música a lo bastardo todos los días. Porque al final de cuentas, todas esas cosas que vayas escuchando son herramientas para tu luego implementar, ¿no? O sea, me llama la atención que tengo amigos productores, pues no, obviamente no reconocibles y así. Pero que sí me dicen, güey, pues de repente... O sea, yo me dedico al urbano. De repente llega gente al estudio y estoy escuchando Tokisha, ¿no? O Ariana Grande. Y gente me dice, ¿por qué estás escuchando eso? Y dice, güey, pues... O sea, no voy a escuchar producciones que no tengan calidad. Solo porque se asemejen al urbano, ¿no? Y luego está el factor de que con el tiempo todas las cosas se van mezclando, ¿no? Ahorita los correos tumbados son la sensación. Y eso nunca hubiera pasado sin esta conversación entre géneros musicales. Claro, totalmente, güey. Creo que... Mírate, qué buen punto. Porque esto es un gran tema que voy a tocar. Ya lo dije en otro lado, pero lo vuelvo a tocar porque está con madre. Este... Cuando yo iba en la universidad, tenía varios compas, ¿no? Y todos eran bien obtusos, güey. De que... No, güey, si no te gusta el metal, güey, no vales verga. De ese tipo, güey. Sí. Señor metalero enojado, ¿no? Señor metalero enojado. Preparatoriano. De pelo largo y apestoso. Apestosos. Bien apestosos. Ok. Ya se bañan. Pero antes no se bañaban. Este... Güey, los tiempos lo exigen. Ya tienes que ser limpio. Y tienes que ser higiénico. Sí. Digo, creo que si no se pusieron las piedras con el COVID, ya. Sí. Y te iba a meterse. Darío, ¿me parece el favor de pasarme mi café, por favor? Para acompañarlos en esta travesía. Darío está aquí. Patrocinador oficial de este programa porque... Está bien por ahí. Está bien por ahí. Que tú batallas... O no batallas, sino que tus redes sociales casi no las contestas en mensajes, ¿no? Que tienes a la gente que tú quieres tener en contacto con principal. Y de todos modos así. ¿Cómo sabes? ¿O dónde dije eso, güey? Pues mira... Parte de las responsabilidades que tengo son... Pues investigar a mi invitado, ¿no? Entonces... Chato, te vas a ver que tengo el pito chico también, ¿eh? ¿Confirmas o no, Darío? Y Darío dice... Desde allá la sé. Con el meñique. Con el meñique. ¡Feliz! 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 ¡Gracias!